No les dais miedo a vosotros, les da miedo lo que representáis para ellos. ¿Ah, sí? Lo que representamos para ellos es que necesitamos un pelado. No, no. Lo que representáis para ellos es la libertad. ¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere. Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. Sí, sí, están todo el día dale que dale y dale que dale con la libertad individual. Viven un individuo libre y se cagan de miedo. ¡Ey, qué pasa, Carles! Te van a fusilar por esta letra, los progres bien pensantes. En Valencia, ¿sabes? Te pagamos por los trajes, nacidos para ser salvajes. Se abre el telón, sale tu novia en un bucaque entre lamentos. ¿Cómo se llama la peli? El hundimiento. Se abre de nuevo Mega y Charlie en el lavabo del baile. ¿Cómo se llama la película? Sin Raider. Quiero en hostos en aire, rap desde los quince. Soy la mezcla de Joshua, de Skorbuto y Harold Pinter. Soy el vince, clásico como el Inter. No importa cómo me pinten, me muevo entre clítoris, samples y cintes. Entre tintas y cintes, la calle me avala. Y como a Roman Polanski, me pirran las colegialas. Solo me para una bala, traje mi equipo de gala. Después de comerle el coño, hice transfuga a tu concejala. Rap de pico y pala, estamos fuera de tu orbe. Crásicos, como el bucaque de Torbe. Corre, forres, corre, me cago en los progres. La revista Forbes, el pobre, cada día más pobre. El hijo de esquí pobre. Corre, Lola, corre, no te comas, lo ves. Sobrevive como Tomy en muerte entre las flores. Corazón hardcore, espíritu bomba lapa. Te leo a Zizek, tú más que coches. Es normal que no pilles ni papa. Perdidos y sin mapa, viajes con la trupe. Nacidos para ser salvajes como Dennis Cooper. Que la chupen, Dios, el estado, la familia. Somos la versión Kie de Arthur Miller y Genesis Millians. Mira, eternos posadolescentes. Hemos hecho cosas que se enrojarían a Virgin Despentes. Resistentes a tequielos falsos, besos artificiales. Soy en lega, joder, a.k.a. Destroza hogares. Búscame en los bares, arreglando el mundo, buscando las claves. Tú has estado en Londres, bien, yo he follado en una vez. Sabes, tocamos en tu barrio. Chicas salieron sin bragas, chicos salieron del armario. Vienen a show y vuelven a creer en Dios. No es para tanto, escúchanos. Vive mi flow entre pirómanos. Actos mecánicos, voy donde muere el sol. Mi conciencia es un volcán que nunca apago yo. Empiezo a hacer torpes, hechos cuerpos, hechos versos. Por partes, volcaste la mierda que quedaba dentro. Yo centro al trapo, voy al centro para ocupar el centro. Mi mierda está petando alto, siéntelo. Nacidos para ser salvajes, nunca patéticos. Mis hijos son de asfalto, soy el salto de ese número. Me negadito, guardar vuestros bastardos en el limbo. Vamos sueltos para reventar a críticos, es mídicos. Formos MCs que en serio no exámenes. Mejor traer a Faro y el Marqués de Cáceres. Yo busqué en Sades, soy quien ves, siempre te sales. Nuestro nombre ya está donde te vendes, ¿cuánto vales? Pelear con mi desánimo es sinónimo. De noches a entreversos ansiolíticos, fundo tus méritos. MCs clásicos conseguidos, vemos legos. El alumno ya superó al maestro. Tu próximo disco que parezca un accidente. Tu muerte es un cuente a nuevas letras, nuevos horizontes. Cientos de métricas perfectas de vida en néctar. Y pervertí el corazón más inmaduro de la escuela. Tengo mil lágrimas, debajo de mis suelas hay esvásticas. Es castigar al rival con mi ética. Aprendí a escribir en matemáticas, vidas tructíferas. Soy víbora, revívora, los tus ojos eran piedras. Tengo la polla de sapón y servicio de maradona. Salgo con drogatas, solo follo con neuronas. Cojo cogorzas por contrato, estoy cebato. La vida es un mal rato, con tu maqueta dos, mejor me largo. Acortarle mi vida a otra, venderle esa película. Yo haré mano hasta el papel de tu carátula. Sueño con taxis, donde va a morirse el tráfico. Soy el ciego que te caga seduciendo a la puta de tu barrio. Yo, 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 yo. Hey, hey, ¿qué pasa? Hey, hey, Charly. 2010. ¿Qué pasa? De la aeropuerto de Marises. ¡Cantan, joder, peronculte! Somos golfos perdidos. Nega y Charly, nacidos para ser salvajes. Depresivos, caminaces. Nega y Charly, hip-hop con luto. Si quieres follar, paga estas putas de lujo. Nega y Charly, nacidos para ser salvajes. Depresivos, caminaces. Nega y Charly, hip-hop corrupto. Si quieres follar, paga estas putas de lujo. ¡Nega y Charly, chica! ¡Nega y Charly! ¡Nega y Charly! ¡Nega y Charly! ¡Nega y Charly! ¡Qué apuntura! ¿Viste aquí, cabrón? Claro, pues debajo hicimos el tema este de Burdaña y provincia. Dos años llevo en la radio, tío. ¿Qué dices? Dos años aquí. ¿Habas que vayas en la radio y cojura? Esto es un paraíso. ¡Madre mía, tío! ¡Has quedado loco, cabrón! ¡Madre mía, cabrón! ¡No, qué va! Sí, sí, eso es todo. Oye, ¿que has venido con el patch o qué, no? Venido con el patch, ya no. Hemos entrado ahí con siniestro total, toda hostia. ¿Por qué no siniestro total en las redes, no? ¿Han dicho por ahí, no? ¿Cómo vas de picoteo? ¿Verdad? Habéis chupado una gorda. ¡Qué delacción más cumplidora! ¿Qué delacción más cumplidora? Había un punky por ahí que me ha surgido y tal. Sí, sí, ven, ven. Había un punky por ahí que me ha surgido y tal.